El Señor para Cinturón Es una obra que yo la empecé para divertirme, me divertía escribiéndola. Tiene humor, pero tiene un final trágico. Bueno, así me llevo la historia Nació de un libro de televisión Vanona es un cuento Que tiene como eje este personaje Una viejita que tiene 100 años Y que su vida es comer Cosa que se da en algunos viejitos Se da eso, la gula que aparece Por lo menos le apareció a mi abuelo Y bueno, eso yo lo tomé como punto de partida Después en el grotesco hice una exageración Y ya bueno, desde ya queda claro que no es la abuela No es una abuela La quieren envenenar y no pueden Tomar veneno y lo digiere con gusto Porque es comida Y al revés, los va matando a todos La idea de esta vieja tragona Que destruye todo Evidentemente se convierte en una metáfora De destrucción Que cada uno le pone el sentido Es decir, cuando se estrenó en Buenos Aires Allá en el 77 Bueno, para algunos era la dictadura Para otros era el imperialismo Alguien dijo la inflación Todo eso que destruye Y queda como esa metáfora Y bueno, creo que ese es el dato que la universaliza Y están en luz Yción a la máxima Y atrás Y aquí Y aquí